Muy buenas a todos chavales, estamos en un nuevo gameplay de Genta 5 y vamos a intentar aterrizar en el Maze Bank en el edificio más alto de Los Santos o Los Ángeles, como bien queráis llamarlo vamos a intentar aterrizar en ese edificio con el caza, ¿vale? vamos a ir al aeropuerto en el que acabo de marcar la calle ahora mismo y no es que sea fácil coger el caza pero bueno, yo llevo ya mucha práctica en... he jugado bastante este juego, me lo he pasado y bueno, vamos a intentar coger el caza espero que sea fácil y rápido, obviamente intentar saltar a la primera porque si me queda atrancado o si se me rompe el coche, más que nada porque este coche es bastante bueno como podéis ver no hace nada de ruido, o sea lo he cogido del garaje y bueno, he hecho un corte aquí para que no os aburráis con el largo viaje porque tarda como un minuto aquí en el coche aquí estrellándome contra otros coches de frente y es una paranoia y vamos a ver si el salto nos sale a la primera vamos a girar aquí, un poco más adelante a ver, a ver aquí vamos a girar bien, bien vale vamos a ver si nos sale el salto a la primera estoy ahí liándola un poco vamos, vamos perfecto vamos a equilibrar el coche sonidos agonizantes y vamos a por el caza como me revienten mientras cojo el caza no lo repito aquí está el caza aquí sí venga, vamos hay un hombre aquí a la derecha que me está molestando no sé por qué huye si siempre me empieza a disparar y siempre me mata así que cuando cojáis el caza intentad siempre porque yo siempre me cruzo con ese hombre no sé si en el online estará pero aquí en el modo campaña siempre está siempre hay un hombre que mientras estás subiéndote al caza te dispara y bueno aquí cuando despeguéis siempre o giráis rápido o dais la vuelta o algo rápido porque os van a disparar ahí misiles veis como ha explotado ahí y bueno he esquivado ese misil madre mía su padre el farmacéutico casi me revienta el culo estamos viendo aquí ya el mace bank he sacado el ¿cómo se llama esto tío? los rodines no sé qué de aterrizaje el tren de aterrizaje eso, eso vamos aquí a frenar un poco aquí perfecto a ver si podemos si consigo aterrizar en el mace bank soy un pro de cojones bueno tampoco te pases ¿vale? madre mía se me está apagando el motor estoy todo roto estoy todo roto no tío no vamos vamos no tío me cago en la leche vamos a ver si podemos dar la vuelta no me da igual me la juego voy a intentar pasar por ese puente ¿vale? pero en plan por debajo no voy a intentar pasar uff no sé si se puede porque creo que hay cables voy a intentar pasar por el por la rendija esa que hay ahí ¿vale? venga que voy que voy que voy que viene que viene tú m no no maravillense Gracias.